no perdón elemental de los pequeños y uno de los escuderos cuando no era de nivel 7 y estos son exploradores, no? si va, yo creo que no puedo mejorar y y y y y bueno fastidio Más, desde luego, lo voy a dar. Vale, y aquí un poco lo mismo, vamos a parar un poco para evitar estas flores. Gracias, tengo que darle a... Pues... Oh, no voy a ser. Oh, no voy a ser. Oh, no voy a ser. Diez y regeneración o treinta. Pues creo que no es más urgente pegarle uno fuerte. Ahí está. Y mechizas. Vamos. 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 Vamos a reforzar a ese. Vamos a poner un poco de cura a esto. Bajarraco también necesita la cura. Pero bueno. Vamos a invocar. Vamos. 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 Vamos a ver la cura que es. Vamos. ¡Oh! ¡Vamos! 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 Pues esta. Bueno... Eso no llega. Pero... Si... Ando un poco... Vale, muy bien, me estoy pasando ahora mismo, y aquí subí para nada porque tampoco puedo pasar, pfff, maravilloso, vale, luego el pajarraco este, entonces, seco, basta, nos provoco, vale, ahora tengo este, que no se va a curar, pero puedo colocarlo aquí, desde ahí, se que cura, y ahora como este, puedo crear la 24, pero aquí la fortaleza, y la puñalada, vale, y aquí aún me queda este, que con eso no le voy a quitar nada, así que voy a defender, y me quedo sin mana, así que esto es todo por ahora, ostras, golems, vale, rovienta eso, y 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 a ti mismo y 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 a cambio son bastante lentos curando pero bueno y 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 que feo está todo pero bueno la gente tiene vida en el momento estos van a morir casi casi seguro pero bueno y 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 me quedan estos pequeñines que no llegan a comer nada así que que defienden sin más huye qué cerdo y 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 mientras tanto vamos a quedarnos aquí y 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 esto que va bien vale pues lo dejamos por aquí y 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